Y con sentimiento, el estilo carajo Eres mi ilusión, mi único anhelo Te digo mi cielo, que siempre has sido mi amor Cuando te veo, me siento soñar Y siento en mi pecho, el corazón palpitar Te quiero a ti, te quiero a ti Y con nadie se ha podido esto sentir Princesa, como te quiero, tú sabes que muero Por estar junto a ti Princesa, mi linda princesa De cabello, de ángel, la de ojos de cielo, la de ojos de jazmín Eres la perla que siempre busqué Lindo tesoro que al fin encontré Mi sueño adorado, hecho verdad Mar en silencio, a navegar Te quiero a ti, te quiero a ti Y con nadie se ha podido esto sentir Princesa, como te quiero Princesa, tú sabes que muero Por estar junto a ti Princesa, mi linda princesa De cabello, de ángel, la de ojos de cielo, la de ojos de jazmín Música 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 Música